¿Qué pasa gente de día? ¿Cómo estamos? Seguimos en The Witcher 3 buscando a la mujer de Ana y tras hacer un poco de investigaciones al parecer esta misión de Ana está relacionada con una misión llamada Las Damas del Bosque que yo creía que tenía que ver con Hendrik, con información de Hendrik y al parecer no. Como resulta que es una misión que se activará automáticamente una vez terminada la misión de Keira. La misión es deambulando en la oscuridad, joder, deambulando en la oscuridad. Así que vamos a activar esta, mapa del mundo, a ver dónde era. Vamos a ir a terminar esta misión que está aquí abajo, más lejos imposible, por Dios. Vamos a hacer un viaje rápido a Sotomedio y de allí cabalgaremos para abajo porque estamos muy arriba, muy en el quinto coño. Vamos a ir desde aquí porque no tengo nada más abajo, ¿no? No. Así que vamos a viajar aquí. Vamos a ver si encontramos a Keira y después de eso se debería activar la misión nueva, las Damas del Bosque. Y deberíamos poder continuar jugando y encontrando a la mujer del Barón Sanguinario. Aunque Keira nos había dicho que no habláramos con él. Yo había decidido hacer esa misión antes de hablar con Keira, pero bueno, quizá ese sea mi fallo, aunque debería haber hecho primero lo de Keira. Porque yo creía que si hacía lo de Keira luego ya se me quitaban las misiones o algo y no podría haberlas hecho. Parece que no es el caso. Así que vamos a avanzar un poquito. Así no debería estar muy lejos. Bonito, no veo bichos. Vamos a seguir por aquí. ¡Uh! ¿Qué coño es eso? ¡Wow! ¿Qué cojones es eso? ¡Ah! ¿Pero qué cojones es eso? ¡Joder! ¡Qué miedo, por Dios! ¡Ven aquí! No voy a acercar al bosque ese ya, que eso es lo que más bichos de esos. ¡Ven aquí, venga! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Corre, corre! ¡Y no pares! ¡Vamos a correr! ¡Venga! ¡Vamos a seguir los caminos! ¡Madre mía! ¡Qué bicho! ¡Qué hostia me ha dado, por Dios! No me esperaba eso ahí. ¡Uy! Vamos a atravesar. Vamos a ir campo a través. Porque no sé dónde estoy. ¡Ah, bueno! Podría ir, vamos a ir campo a través. ¡Vamos! De mala suerte no encontramos con otro bicho de estos. ¡Ahora me ha quitado toda la vida! ¡Uh! ¡Ah, es aquí! ¡Ajale el coche! ¡Mira, en el tesoro! ¡Mira, aquí estamos! ¡Coger todo! ¡Bien! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Ah, míralo! ¿Puedo ir? ¡Vale! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡No es como si quiero confiarlo! ¡Pero quiero preguntarle sobre Ciri! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Gvela Glan! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ah, no me ha dado tiempo! ¡Ah! El Wild Hunt. ¡Pero! ¡Fantom Riders! ¡Eculto! ¡ino sup shock! ¡No exist No estoy seguro de que me guste nada de esto. Oh, no me son, a ver si es mejor. A ver, esto, vale, si es mejor, y este también es mejor, perfecto. Esto sigue siendo peor. Este es peor y este es peor, vale. Vamos a ver, un poco de comida, vamos a asignar este aquí. Este aquí. Vale. Pues parece que tendré que ir por aquí. Venga, venid. No sabía yo que no te gusta batir fuego. No, no te vayas. Ven, 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 ven. Venga, ven, tú también. Vale. Muerto. Oh, que bueno. La primera vez que voy así como semestre. Creo que tendré que ir por aquí. No me queda más remedio. Vamos. Vamos. Vamos allá. Perfecto, hemos salido. La que irá podría haber hecho un portal un poco más normal. Madre mía. Ahora tengo dos caminos. Tengo dos caminos. Tengo dos caminos. Voy a ir por este primero. Oh, no, por aquí no. No tenía yo... Uy, no, este no. Ahí. No, no disparés. Esto quiero yo. Fuego. Perfecto. Aceituna. Esto está cerrado al parecer. Así que por aquí no hay camino. Vamos a ver. Volvemos por aquí. Habrá que ir por este lado. No me fío de nada yo. A ver. Oh, mierda. Ella, ¿dónde está? Supongo que habrá subido por ahí. Mierda, 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 mierda. Mierda, mierda, mierda. Vale. Vale. Otra menos. Otra menos. Vale. Todos muertos, todos muertos. Vale. Dame esto. Y ahora por dónde voy. Voy por aquí. Aquí supongo que está cerrado. Sí. A ver. Vamos a coger un poco de carne cruda. Subir un poco más de vida. Evitar el humo este. No me gusta nada. La pinta que tiene. Es verde. Vamos a ver. Mierda, vuelvo a estar en la salida. Tengo que ir por este lado, supongo. Joder. A ver. No lo pone nada fácil, la maldita bruja esta. Madre mía, qué inútil. No sabía hacer portales de centers. A ver, aquí que hay. Hay dos caminos. ¡Aaah! ¡Geralt! 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 Those caminos. ¡Geralt! ¡Ah! ¡Después de! ¿Más? ¡Ah! ¡Tengo que subir los nidos! ¡Lilard, ¡Gair! ¡Ah! ¡Lilard! 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 ¡Keya! ¡Lilard! ¡Después de! ¿Cómo? ¡A ver aquí! ¡Después de! ¡Ahhh! ¡Geralt! ¡Lilard! ¡Ah! El otro está aquí. ¡Gracias! Vale, este está aquí. Perfecto. ¿Estás tan miedo a los ratos? Podrían haber anihiladolos con un beso. Bien, no diré nada. ¿Qué ha pasado a ti? Hay algo aquí. Algo que distorsiona la teleportación. No tengo idea de cómo se han conseguido llegar a la otra parte, libre de problema. ¿Estás libre? La teleportación de Wild Hunt es diferente. Tengo especialmente traídos mages para eso. Navigadores, ellos se llaman. Pueden tener tres helmsmanes y un parrote, por todo lo que me preocupo. No voy a riskarlo de nuevo. Vamos. El Wild Hunt tiene un buen principio en nosotros, pero todavía tenemos una oportunidad. Vamos a ver. Tengo que saber lo que el Wild Hunt está haciendo aquí. Pero venimos a encontrar al elven mage, no a luchar contra el hunt. Si lleguen a él primero, no tenemos una oportunidad de hablar con él. Además... Venga, terminé. Espera, tienes algún interés especial en el hunt. Joder con los aviones. ¿Esto es sobre Siri? Hay algo que no me has dicho, ¿no? Ven conmigo y tal vez lo haré. ¿Estás siempre así? Estoy empezando a sentir desculpa por Tris y Yen. Oh, muy bien. Vamos. Bien, vamos. Ah, pero tengo que ir por aquí. Hopper, quería ver que más había por ahí. Por ejemplo, yo he venido por aquí, supongo, ¿no? Yo quiero saber que más hay por estos lados. Esto es muy grande. Wow. 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 Vámonos, vámonos. Vámonos. No lo veo, no lo ataco. Qué susto, mira. Ah, mira. Enemigos transparentes. Vamos a ver que más hay por aquí. No voy a hacerlas. Oh, mira. Sigue la señal de tu espada. Sí, sí. Una ilusión? No. Una projección muy importante. No, no sé por ahí. No sé por ahí. No sé por ahí. ¿Qué es eso? Bueno, pues habrá que seguir por aquí. Vale. Vamos a dejar el resto de las ruinas de momento. Ah, ya hay otro. No me gustan esos bichos. No me digas. Wow, 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 wow. No me gustan esos bichos. ¿Qué pasó? No me gustan esos bichos. No me gustan esos bichos. No me gustan esos bichos. No, por aquí va a ser que no. Me parece que estamos en el camino correcto. ¡No, no, no! ¡Maldito! ¡Joder! Me están acribillando. ¡Pues déjate de darme a mí! ¡No, no fuera! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me voy a matar! ¡Joder! ¡No fuera! ¡No fuera! ¡No fuera! ¡No fuera! ¡Oh, nada! ¡No fuera! ¡No fuera! ¡No fuera! ¡No fuera! ¡No fuera! similar to that other pillar with the projection. Si, pero me lo podrán tan fácil. No sé, no sé. Cyrel, ni Forda sol es ser in. Cyrel, ni Forda sol es ser in. No, no me jodas. No, no me jodas. Bueno, a ver, sabemos que tendría que tirarme aquí, supongo. Ahí hay agua. Así que supongo que no hay más remedio que tirarse para abajo. Vamos. ¿Vienes o qué, mujer? No veo una mierda. Ahí hay un pasillo. Vale. Ella parece que no... No quiere venir. No, no, no. Sube, sube, sube. Pero no bajes. Vamos, juego. No me golpe las pelotas. Vamos. Kelpie. Otro hueso. Aproximadamente como el último. Vamos a ver lo que hace esto. Geralt. No sé lo que hiciste, pero funcionó. Vuelve aquí. Vean, están abiertos. Vamos. Bueno, ahora sé lo que ha distorsido mi esfuerzo en teleportación. Este muy portal. Y yo sé por qué me lanzé en ese nube de derrot. Deberías ser felices de emergerse del portal en una pieza. Y todos todavía me preguntan por qué me odio ser teleportado. Tenemos que intentar activarlo. Vale. 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 No sabremos. Hasta probarlo. Justo el infeliz de balduritos. Tengo un bello sensual de esto. si yo tambien lo sabia a ver ehh vamos a usar descarga telekinectica negra no se muy bien con que hacerle daño no veo nada aquí que pueda ayudarme no veo nada aquí que pueda ayudarme uff 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 8 uff 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 ¡Vamos, golem! ¡No me voy a quedar en celas de ella un rato! ¡Vamos a usar! No creo que esto sirva de mucho... Igni, Scurrotor, trampa mágica... ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ya hace algo! ¡Vamos, dale caña! Es que las trampas mágicas estas no sé si le hace mucho daño ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Vamos! 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 ¡Oh, ha muerto! ¡Sí! ¡Sí, ha muerto! Dame esto ¡Has muerto! Y eso sería eso Yo sabía que lo hemos conseguido ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a seguir por aquí! ¡Venga, ven! ¡Mujer! ¡No vienes! ¡Muy intuiciones! ¡Pero de repente espero que no hemos perdido nuestro camino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que subir por aquí! ¡Oh! ¡Más cajas! ¡Piedras rúnicas! ¡Vamos, mujer! ¡Me gustaría tener sus hechizos! ¡Joder! Parece que hace mucho más daño que los míos Una vez que te encuentras, Siri, ¿qué harías? ¿Tienes planos? Depende de lo que quiere ¡No! 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 ¡Wow! ¡Es otro golem! ¡No! ¡Ah, no! ¡Es una gárgola! ¡Tu puta madre! ¡No! 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 ¡No debería ir por aquí! ¡No! ¡No! ¡No me queda más remedio, tío! ¡Ah! ¿Qué me haces? ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Ay no! A ver dónde aparezco yo ahora. A ver si tengo malas suertes al principio de la cueva. Si tengo buenas suertes en el golem o después del golem. ¡Madre mía! Vamos a ver dónde tengo suerte. ¡Tengo suerte! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Dónde? 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 ¡Oh! ¡Bien! Vale. ¿Me habrán dado todo lo que es el golem? Mi intuición es un buen instrumento de la cueva. No lo desestimé. Bueno, que arme dio. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Que subas! Vale, ya sabemos. No vamos a ir a por el golem. ¿Vienes o no vienes, mujer? ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Ahora está ahí! ¡Joder! ...¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aplausos!